Desde 1986 hasta el 2009 funcionó en este terreno el terminal terrestre de Quito. En enero de 2013 inició su remodelación. Ahora luce así. Este es el nuevo parque Kumanda. Daba miedo venir por aquí. Está muy elegante todo. Sobre una superficie de 35.000 metros cuadrados se levantan 15.000 metros cuadrados de edificación. No todas las paredes de la terminal fueron derrocadas. Luego del análisis de la estructura, en su conjunto, algunas partes se reciclaron. Era todo destruido casi por los habitantes que transitaban por aquí, pero ahora le veo muy bueno. La comunidad expresó que necesitaba lugares de esparcimiento. Por ello, en este complejo existen áreas pensadas en todos los integrantes de una familia. Básicamente hay una necesidad de espacio de uso del tiempo libre, del ejercicio y del bienestar. Había algunos que tenían la idea de hacer un parque, otros incluso de hacer un tema más comercial. Se decidió hacer un espacio para la gente, pensado en la gente. Un muro de escalada, terrazas, pasos peatonales, juegos infantiles y para adultos, canchas deportivas, piscinas, baños de cajón. La mayoría de estas áreas será de acceso gratuito. Pero además esta obra mejora la imagen del entorno y conecta a los barrios del sector. En el parque urbano Kumandá también se dictarán talleres y en una maqueta gigante, quiteños y quiteñas podrán conocer más sobre su ciudad. Terminamos los temas de equipamiento y de gestión y el 25 de enero Quito tendrá aquí, en el centro de la ciudad, una cita con el futuro.